Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Argentina! Contáctanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Hora de escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes llegó ¡Escúchenlo! ¡Escúchenlo! Acá tenés tu lugar y el deporte adaptado es orgullo nacional creer en uno mismo y no rendirse nunca más hoy para deportes hoy hoy para deportes ya llegó llegó Hoy, Paradeportes ya llegó Hoy, Paradeportes ya llegó Llegó Ya prácticamente es un récord, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial Tener un programa exclusivamente dedicado a todo lo que es el deporte para personas con discapacidad Y aquí estamos, como comenzamos también en marzo del 2016 De manera consecutiva, toda la semana, siguiendo con ustedes Que nos acompañan permanentemente Muy felices de poder estar aquí en 2022 Junto a Paradeportes Radio, en un año donde vamos a tener muchísima información Empiezan a activarse, gracias a Dios todas las actividades, los torneos, los eventos Entonces, bueno, es mucho lo que vamos a poder compartir con cada uno de ustedes Tenemos el equipo periodístico de siempre Con energías renovadas, con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Andrea Schneiderman Así que ahora hablaremos en un ratito con cada uno de ellos Tenemos mucha información Juegos paralímpicos de invierno, canotaje, tenis, cuaterráquil, los murciélagos, pesas, básquet Torneo para atletas con síndrome de Down, gol, gol, para el taekwondo, fútbol para amputados Tenemos de todo, ¿sí? En este primer programa de Paradeportes Radio Nuestra séptima temporada Que no solamente, como saben, no solamente nos pueden escuchar A través de Ecomedios AM1220 Que le mandamos un gran abrazo a toda la familia de Ecomedios A Gerardo Subirán, a nuestro operador Que está allí en el estudio También a Manuel Marbaso, que es el director de la radio Le mandamos un fuerte abrazo también A Marta, que permanentemente nos está acompañando Así que a toda la gente de Ecomedios Un fuerte abrazo y el agradecimiento Por permitirnos estar una vez más En su casa y con todos ustedes Pero como les decía, para Deportes Es multiplataforma No solamente estamos saliendo en este momento Por AM1220, ponen la radio Y ahí estamos en la casa, en el auto En el celular Sino que estamos en distintas plataformas A través de una plataforma Que tenemos nosotros Entonces, nos pueden seguir en este momento Ya hay muchos que nos están siguiendo A través de nuestra cuenta de Facebook También en nuestra cuenta de Twitter Que es para Deportes OK En nuestra cuenta de Twitch Que es para Deportes Y en nuestra cuenta de YouTube Nuestro canal de YouTube Así que en simultáneo estamos saliendo por ahí Pero no solamente por esas cuentas Sino que también estamos a través De Natación Paralímpica Argentina Le mandamos un beso grande A la gente de Adán Bariloche El equipo de básquetbol Que tenemos junto con Adán Que es una institución Muy, muy importante de Bariloche Y también con la gente Y los amigos de Google Así que también muchas novedades Para este 2022 Porque se viene ese equipo A jugar a Buenos Aires Al básquet 3x3 Pero bueno, les decía Estamos no solamente en AM1220 La plataforma de Paradeportes Sino que también en este momento Estamos en Natación Paralímpica Argentina Le mandamos un beso grande A Nadia A Nadia Y también a Ariel Cuasi Estamos a través de la Fundación Para Deportes Sí, en nuestra página de Facebook Y en una nueva Básquet Adaptado Faba La Federación Argentina De Básquet Adaptado Ha comenzado también Una reestructuración Lo que tiene que ver Con su comunicación Ya hablaremos de sus redes sociales Tienen una página de Facebook También que es Básquet Adaptado Faba Y en este momento Estamos saliendo también A través de allí Así que pueden seguir también Las cuentas de Faba Con toda la información del básquet En Instagram Básquet Adaptado Faba También en Facebook Y en Twitter Básquet Faba Ahí pueden seguir Toda la información De lo que se viene Con noticias muy importantes Bueno, quiero 21 a 10 En un ratito hablaremos Con el nuevo entrenador De la selección argentina De Fútbol 5 para ciegos Con Claudio Falco Una persona muy experimentada En lo que tiene que ver Con el mundo del deporte para ciegos Ha sido entrenador de Torbol De Golbol Escribió dos libros Bueno, ya hablaremos con Claudio En un ratito nada más Pero antes quería Hacer la ronda Saludar a nuestros compañeros A Joaquín Finat A Nicolás Carrizo A Damián Sniperman Así que Damián Que está a cargo de la transmisión Nos pone a todos al aire Y saludo primero A Joaquín Finat ¿Cómo estás, Joaco? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Después de todo el tiempo ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué tal? ¿Cómo va a la cámara? Lindo verte con la camarita ¿Todo bien? Muy bien ¿Todo muy bien? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien Esperando el resultado De la selección argentina De rugby Que finalizó su partido Hace un par de horas Contra Estados Unidos En el debut de la Copa América Y ya estoy en contacto Con el cuerpo técnico Pero no logro que un bien El resultado todavía Bueno, perfecto Ya tendremos el resultado Y como siempre Va a estar en Paradeportes Toda la información Del Quaterrackley Y la Copa La Copa del Sudamericano Corregime, Joaco Sí, la Copa América en Colombia La Copa América en Colombia Sí En busca de una clasificación Para el Mundial ¿Qué más tenés? Tírame los títulos Tírame los títulos, Joaco Tírame los títulos Y otros deportes Vamos a hablar con vos Ahí se le complicó Un poquito la llamada Vamos a tener Dale Murciélagos Fútbol para ciegos También el fútbol Para ciegos femenino Atletismo Básquet para sordos Por supuesto que vamos a contar De qué trata esta Copa América Y también vamos a hablar de pesas El viernes hay un torneo Nacional en el Senar Y vamos a hablar de Lucas Gareca Que se retiró de la actividad Y de para taekwondo Entre otras cosas Perfecto Toda la información Con Joaquín Finan Saludamos entonces también A Nicolás Carrizo Hombre recién casado Felizmente casado Así que saludamos a Nicolás Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches No estoy actualizada Incluso también Mi estado civil Pero siempre seguimos acá Con el deporte paralímpico Recuerdo la primera emisión Allá en 2016 Palpitando Que van a ser los Juegos Paralímpicos De Río Bueno ya pasaron Dos ciclos Así que Después de Tokio Ya estamos enterrando La carrera París Con este nuevo año Para deportes Y mucha información Como siempre Como siempre estamos ahí Siguiendo a los sujetos argentinos En este caso Con la oportunidad De seguir otro juego paralímpico Pero los de invierno En Beijing Con dos argentinos Como Nicolás Lima Y Antique Plante Y vamos a contar Cómo les estuvo yendo Y cómo sigue la competencia Porque tienen algunos días más De participación Y también El circuito mundial De tenis adaptado Con Gustavo Fernández Florencia Moreno Y otros atletas Que se preparan para competir El seleccionado del canotaje Y bueno Para evitar un poco Todo lo que se viene En un año Que va a estar muy cargado Así es Y recordaba Bien decías Aquella primera emisión En el 2016 Con José María Valladares Era el presidente Del Comité Paralímpico Argentino Y fue nuestro primer programa Y a partir de ahí Más de 300 programas De manera consecutiva En estos 7 años Pudimos hacer la cobertura Antes de la radio De los Juegos Paramanicanos De Toronto Después estuvimos En los Juegos Paralímpicos de Río En los Juegos Juveniles De San Pablo Este año Estaremos presentes También En los Juegos Juveniles De Colombia Que se van a realizar En Bogotá A fin de año Los Juegos Paramanicanos De Lima 2019 La cobertura Impresionante Que hicimos De los Juegos Paralímpicos De Tokio Aquí desde Argentina Pero como si hubiéramos Estado allí Permanentemente en Tokio Así que Fantástico Allí con Nicolás Carrizo Hombre también De la primera hora Y Valverte De Paradeporte Y tenemos también Al Benjamín Del equipo ¿Sí? El hombre de la tecnología A Daniel Schneiderman Hola Dami ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido una vez más Hola Maxi ¿Cómo va? Bueno Tampoco Tampoco Tan Benjamín Ya te de Un, dos, tres La cuarta temporada Escuchame El más joven de todos Te doblamos Ahí está Ahí me gusta Bueno Nada Con mucha información Como todos Nuestros compañeros Podemos recordar Que estamos en vivo A través de siete plataformas Al mismo tiempo En este momento A través de Youtube.com Barra para deportes Facebook.com Barra para deportes Twitch.tv Barra para deportes La plataforma de transmisión En Twitter A través de Periscope Twitter Arroba para deportes Ok Y en las federaciones De básquet adaptado Que tengo información De básquet sobre silla de ruedas De natación para olímpica Y de natación para deportes Bien, perfecto Ya estaremos la semana que viene Seguramente con Los amigos de FADEPAC Allí conectados una vez más Como hicimos el año pasado Bien 21 a 15 Ya nos dirás Vamos a tomar la primera nota Nos dirás Dami En instantes Cuando esté Claudio Falco El entrenador De la selección argentina De fútbol 5 para 0 Así que Hablaremos un rato con él Y para que nos cuente Cómo ha sido Comenzar a trabajar Ya como director técnico De los Murciélagos Porque ha estado Durante muchos años También como asistente técnico Y entrenador de arqueros Así que Hablaremos con Con Claudio Así que cuando vos nos digas Damián Empezamos la nota Con Claudio Paso con Joaquín A ver Joaco Vamos con Joaquín Mientras tanto El agradecimiento A Alex Canas El hombre El ex jugador De fútbol 5 para ciegos Cantante Alex Que es el autor De nuestra cortina Nuestra cortina musical Así que Un gran abrazo Para él También a Mariano Rainoso El hombre Del béisbol Para ciegos Que vive en Estados Unidos Y que permanentemente Nos está siguiendo Él lo hace A través de La cuenta de Twitter Así que En Twitter Nos sigue No Y el canal De YouTube Nos sigue Permanentemente Así que Mariano Después de cada programa Nos manda un mensajito A Ariel Cuasi También le mandamos Un fuerte abrazo Y a todos los que nos están siguiendo Aquí en Paradeportes Me dirás Damián Si estamos ya con Claudio Si no vamos ahí Con Juaco Con toda la información Que tiene un montón De deportes El monseo Ya hay Acaba de ingresar Nuestro entrevistado Perfecto Bien Entonces ahí Estamos con Con Joaquín Finar Y con Claudio Hola Claudio ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido para Deportes Radio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos Para todos los oyentes Un gusto estar con ustedes Muchas gracias Claudio Bueno la verdad Un placer Que estés aquí En el primer programa Hacemos el debut con vos De Paradeportes Radio Esta séptima temporada La verdad que nos parece Sumamente importante El nuevo entrenador De la selección argentina De futbol 5 para ciegos Un deporte Sumamente Que es clave Del deporte Paralímpico argentino Ganador De múltiples medallas paralímpicas Bueno y para presentar Un poquito a Claudio Para aquellos que no lo conocen Bueno Claudio Es el actual entrenador De la selección argentina De futbol 5 para ciegos Con más de 20 años De trayectoria en FADEC En la Federación Argentina De Deportes para ciegos Ha sido entrenador De la selección de golbol De la selección de torbol Donde fue campeón del mundo En el 2004 Y desde 2009 Hasta diciembre del 2021 Asistente técnico Y entrenador de arquero También de los murciélagos Autor de dos libros Torbol Un deporte para ver Y la educación física Una perspectiva inclusiva Claudio es ex arquero Profesional de fútbol Profesor de educación física Licenciado en psicomotricidad Y una maestría En educación especial Completo ¿Me equivoqué con algo? No Estamos bien No, no La presentación La presentación De tu presentación Formal Exactamente Para que la gente Te conozca Te conozca mucho más Bueno Contanos un poquito A ver Ahí está Joaquín Finat Que es el hombre Que también sigue Permanentemente La actividad de los murciélagos Bueno ¿Cómo te trata Esta nueva función? Ahora como entrenador Y máximo responsable Del equipo Bien La verdad que bien Con muchas Con muchas expectativas Con Con muchos proyectos Por cumplir ¿No? Cuando De alguna manera Tiene esta responsabilidad Que veníamos Transitando Con otro cuerpo técnico Pero ahora Siendo Tal vez El responsable principal La verdad que Que tiene muchos proyectos Tiene muchos objetivos Y trata de ir tranquilo ¿No? Sin apurarse Sin Sin desbordarse ¿No? Porque la verdad que Como vos decías Es un equipo Que tiene Y que tuvo Muchos logros Reales Y un alto rendimiento Muy importante Por lo tanto Uno quiere seguir En la misma senda ¿No? Así que Tranquilo Despacio Tratando de ponerse Objetivos A corto A mediano Y a largo plazo Pero Pero sin desesperarse Yo creo que Mantener la calma En este momento Donde Recién hace dos meses Que hemos asumido Con el cuerpo técnico Entonces Tratar de mantener la calma Creo que es Una de las virtudes Que tenemos que tener Para poder llevar a cabo Esos pequeños Grandes objetivos Que nos hemos planteado ¿No? La verdad Que bueno Es un desafío Importante Pero bueno El haber sido Parte del Cuerpo técnico Anterior Me da O nos da De alguna manera La posibilidad De conocer al plantel Y de tener Un recorrido Ya previo Que eso lo que hace Es un poco Acortar Los caminos ¿No? Hablas de esos Pequeños Grandes objetivos A corto Mediano Y largo plazo Más o menos ¿Qué te pones En este En este horizonte? Obviamente Que a largo plazo Es estar Dentro de los Juegos Paralímpicos 2024 En París Clasificar Obviamente Llegar a un podio Y por qué no Soñar Y pensar Y tener la ilusión De poder llegar A la única medalla Que le falta A este equipo ¿No? Que es esa medalla Dorada Paralímpica Eso sería Un objetivo A largo plazo Y que creo Que está En la cabeza En la mente De todos los que Nos gusta Y queremos A este deporte Y somos parte De los murciélagos Y después Tanto a mediano Como a corto plazo A corto plazo Es tratar En el día a día De seguir Generando herramientas Seguir generando Elementos Para que los jugadores Para que cada uno De los jugadores Pueda potenciar Cada vez más Sus posibilidades ¿No? Creo que Ese es un objetivo Que tenemos planteados Con todos los jugadores Con los más jóvenes Y aún también Con los mayores Con los que Han marcado El rumbo De esta selección Y obviamente Nuestra competencia Fundamental De este año Es la Copa América Yo creo que Esa Copa América Si bien tenemos Algunas competencias Previas Como vamos a tener Ahora en Abril O en agosto Nuestra competencia Fundamental Es la que se va a dar En Córdoba Aparentemente Casi confirmado Entre Córdoba Y Chaco Para poder Esta Copa América Para clasificar Al mundial Del año Que viene Esa es nuestra Competencia Fundamental Y ese es el Primer objetivo Gran objetivo Que tiene Este plantel Que es hacer Obviamente Un podio Y por qué no Volver a conquistar Como en el año 2017 En Santiago De Chile Ahí le paso La palabra A Joaquín Final Pero bien decías Conocés al equipo Estuviste 10 años Formaste parte Del cuerpo técnico Formaste parte Del proceso De las victorias También De cada uno De esos logros Bueno y ahora Desde tu mirada De técnico ¿Cómo encontraste Al equipo? ¿Viste algo distinto Desde tu mirada De asistente Y entre ahora Arqueros Pero ahora Como entrenador Cambió algo Viste algo Que antes Que no veías ¿Cómo ¿Cómo encontraste Al plantel? No El plantel Como Como suele pasar Y nos pasa O pasa en todos los deportes Cuando hay un cambio Un recambio Principalmente En lo que es El cuerpo técnico Como que Los jugadores vuelven Muchos de los jugadores Que tal vez A veces Se sienten Relegados O un poquito Por debajo De 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 las Expectativas De los Entrenadores Se renuevan Esas Esas Expectativas En muchos jugadores Por lo tanto Eso hace que Se vuelva un plantel Mucho más entusiasta Mucho más Competitivo En lo interno ¿No? En la sana competencia O sea que Desde ese punto de vista Lo que pudimos observar Es un plantel Con muchas ganas Con muchos jóvenes Con muchas ganas De mostrarse Y esto lo que hace De alguna manera Es generar esa competencia Interna Que le viene bien A todo el mundo No solamente A los jóvenes Sino también A los que ya Están asentados Desde hace muchos años Como Dentro del primer Plantel Después En función De lo que vos Preguntás De lo nuevo Nuevo No Estamos en un proceso De evaluación Y en un proceso De poder ver Qué podemos sumarle A cada uno De los jugadores De lo que ya tienen ¿No? Justo hablábamos En estos días Que concentramos Con los chicos Que muchas veces En el alto rendimiento Cuando uno llega A un determinado nivel Ver cambios Se hace cada vez Más difícil ¿No? Ver progresos En los jugadores Se hace cada vez Más difícil Porque el techo Cada vez va estando Más cerca Cosa No es así En los jugadores Que recién Están comenzando Que uno Con un pequeño Proceso de trabajo Ve cambios Totalmente significativos Entonces Tal vez Ahora Esos cambios O esas cosas nuevas Que queríamos ver O que queremos ver En los jugadores Tal vez Tarden más Porque realmente Todos sabemos ¿No? El equipo Tenía un muy buen nivel ¿Sí? Técnicamente Los chicos Individualmente Los chicos Con un muy buen nivel Y nosotros lo que estamos tratando De agregar ahora Son Sobre lo que ya está construido Sobre lo positivo Que ya está construido Generar algún tipo De herramientas nuevas Para ellos Y modificar Tal vez Alguna de las cosas Que desde mi mirada Creo yo Que sería Un aspecto positivo Para el grupo Si lo pudiéramos modificar Pero No La mirada Es exactamente igual Uno tal vez Antes acompañaba Desde otro lugar Y bueno Ahora Tomando responsabilidades ¿No? Nosotros Tenemos una copa Tango Ahora Dentro de unos días Y bueno Ya este Fin de semana Seguramente Ya tendremos El listado Confeccionado Y ahora La responsabilidad Hoy Poder hablar con los jugadores Estuve hablando Con algunos jugadores Cara a cara En la concentración Para comentarles Cuál era su situación En función de la copa Tango Cosa que tal vez Antes eso No estaba dentro De mi responsabilidad Directa ¿No? Bueno Y ahora sí Entonces Esos son esos Pequeños cambios Que bueno En las funciones Y en el rol Uno empieza a sentir Como propios ¿No? Así que bueno Principalmente hoy Estamos en esa En esa etapa Estamos hablando con Claudio Falco El nuevo entrenador De la selección argentina De futbol 5 Para ciegos El entrenador De los murciélagos Joaquín Finat Te paso la palabra Sí Claudio El aspecto Táctico Argentina siempre fue Protagonista Con Brasil Siempre fue Un equipo De mucha posición ¿Su pensamiento Va a ser mantener Ese estilo de juego De protagonismo De presión alta? Sí 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 Joaquín Sí la verdad Que hay Es más Afirmarlo mucho más Todavía ¿No? De hecho Trabajamos en En consecuencia Eso Nosotros Yo particularmente En esto creo que Que no éramos tan Si bien Por lo general Cuando uno analizaba Los videos Y sacaba Los porcentajes Solíamos tener Más posesión Que los rivales Salvo con Brasil O salvo con Algún otro equipo Pero Con China Que son equipos Que tal vez Tienen mucho la posesión El tema es Dónde uno Tiene esa posesión ¿No? Entonces me parece Que esto también Es importante De analizar Nosotros Si bien Teníamos O somos un equipo Como vos decís Joaquín Con mucha posesión Tal vez Éramos un equipo Bastante frontal Bastante directo Bueno Tal vez La postura Que tiene Este cuerpo técnico O que queremos Empezar a modificar Es una Es tener una posesión Con una presión Un poco más alta Está ocupar La cancha Más rival Pero no Con tanta verticalidad Sino llegando Con un juego Un poco más Colectivo Como variante ¿No? Obviamente Que todos sabemos Las características Que tienen Nuestros jugadores Y por eso Vuelvo a repetir No venimos A modificar Un esquema Sino a agregar Herramientas Para cuando sea Necesario ser vertical Poder salir vertical Y cuando sea necesario Que la pelota circule Un poco más Para buscar espacios Y para generar espacios En el rival Que también Estemos preparados Para poder hacer eso Pero Con respecto a la pregunta Sí Vamos a seguir manteniendo Esa Esa Querer mantener Esa posesión Y esa presión Alta sobre los rivales ¿No? Así que Que sí Desde ese punto de vista Vamos a mantenerlo Y es más Lo vamos a tratar De seguir Creciendo Sobre eso ¿No se te escucha Juanjo? Del fútbol Más allá de Argentina Más allá de Brasil O más allá de los equipos Protagonistas Va en detrimento Del fútbol De la esencia Del fútbol De poder llevar El fútbol Para personas Con discapacidad visual Hacia 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 el mayor desarrollo En realidad ¿No? Porque bajar el tiempo De juego Creo yo Que no solamente Tiene que ver Con favorecer De alguna manera O que se vean favorecidas No favorecer Sino que se vean favorecidos Tal vez los equipos Con menos posibilidades De recambio Con menos sustituciones Con menos capacidad física Sino que también hace Que el espectáculo Sea menor ¿No? Porque hay menos cantidad De goles Hay menos tiempo Para jugar Es decir Lo que se hizo O lo que se trató De hacer Agrandando los arcos De alguna manera Un poco Lo que se lleva Atrás a esto Es disminuir Cinco minutos Que para nosotros Es muchísimo Entonces bueno La verdad que Ese cambio Lo he visto mal Sin embargo Vamos a tratar De que Esa De que Esos Cinco minutos Que sobran Los podamos poner Sobre la intensidad Del juego ¿No? Si bien nosotros En los 20 minutos Estábamos acostumbrados A Tener superioridad Física Sobre el rival Y esto es importante Tenerlo en cuenta Bueno Si esa superioridad Física No se puede dar A lo largo De 20 minutos Que en 15 minutos No solamente Haya una superioridad Física Sino también Una superioridad En la intensidad Del juego Entonces Eso es lo que Estamos tratando De lograr Ver como Desde un aspecto Negativo Del reglamento Como es el cambio O la disminución Del tiempo Podemos aprovechar Esos 5 minutos Para poder Tener 15 minutos De mayor intensidad Así que bueno Por ese lado Creo que es lo más Sustancial del reglamento Yo creo que Eso fue un error Fue volver hacia atrás Pero no está en nosotros Sino bueno Las personas que deciden Y que comandan El destino del fútbol Para ciegos A nivel mundial Después El hecho de Bajar nuevamente Las faltas A 5 faltas Para el penal Y eso Creo que fue Un poco Un parche A esta situación Y creo que Que no va a ser Significativo En estos cambios El mayor cambio Creo que fue En el tiempo Y creo que Nos hemos visto Perjudicados Equipos Como Brasil Como Argentina Como China Creo que Que son equipos Que se han visto Perjudicados Por estos cambios Reglamentarios Recordémosle Claudia A la gente Que nos sigue Que también Estaba al tanto Del fútbol Como era antes Y como es ahora Si El fútbol Era 20 minutos Netos Por tiempo Está Con 10 minutos De entretiempo Esos 20 minutos Cada vez que la pelota Se detenía O había alguna situación Que el árbitro Detenía el partido Ese reloj Ese cronómetro Se detenía Por lo tanto Un partido Un tiempo Duraba aproximadamente 40 42 minutos De 20 minutos Duraba eso Ahora Bueno Y Cada 6 faltas De equipo Se sancionaba Un tiro libre De 8 metros Está Cada 6 faltas De equipo Ahora Se bajaron Esas faltas A 5 Pero Se redujo El tiempo A 15 minutos Netos Por lo tanto Son 5 minutos De tiempo Que se juega menos Y que eso De alguna manera Hace que Obviamente Al haber menos tiempo También va a haber Menos goles El espectáculo Va a ser Mucho más friccionado Porque acá va a haber Una ventaja Sobre los equipos Que no quieren jugar El equipo Que no quiere jugar Y que sale a defender O que te hace un gol Por un descuido Y se meten todos atrás Va a haber menos tiempo Para poder dar vuelta Un partido Entonces yo creo Que eso va en detrimento Del espectáculo Particularmente Más allá de Verme O de vernos Como equipo Como país Tal vez perjudicados Si uno se pone Al margen De esta situación Yo creo que no es bueno Para el espectáculo Hace unos años atrás El reglamento Cambió Agrandando los arcos Porque había pocos goles Bueno Si ahora Le quitamos tiempo Al juego Ese cambio De reglamento De agrandar los arcos Para que haya más goles Lo tiramos para atrás Achicando el tiempo Así que bueno Me parece que Bueno acá fue una de cal Y una de arena Y creo que Y ojalá que En cuatro años Vuelva nuevamente Al tiempo Como estábamos Acostumbrados De 20 minutos Claudio Con tu llegada Hay una renovación Pero también Hay una renovación En el fútbol femenino Si bien No estás a cargo Del equipo Pero bueno Tenés un contacto Permanente Con Gonzalo Abbas También un histórico De los murciélagos Arquero Arquero también Ganador de medallas Paralímpicas Él trabaja en Córdoba En el municipio de Córdoba Y también ha hecho Un polo de desarrollo Muy importante Viene trabajando Con el fútbol femenino Y ahora Está a cargo De las murciélagas ¿Cómo vienen Vienen hablando Vienen charlando Si bien uno es masculino Otro es femenino Pero bueno ¿Cómo es ese trabajo Dentro de lo que es FADEC? Y más teniendo en cuenta Que tal vez se haga en Córdoba La Copa América Claro Sí Con Gonzalo Nos conocemos hace muchos años Pensá que cuando Gonzalo estaba atajando Yo era entrenador De arqueros de él Es decir Nos conocimos allá En el año 2009 Mucho antes Pero bueno Profesionalmente En el año 2009 Hasta que él Estuvo unos años Y después Sale de la selección Por una decisión Del cuerpo técnico En este momento Él está Al mando De las chicas De las murciélagas Tenemos un contacto Fluido Directo No solamente Por el cargo Que lo ocupa Sino también Porque compartimos jugadores Como bien vos decías Él es técnico Del equipo De los guerreros Allá en Córdoba Y tenemos muchos jugadores Nosotros de Córdoba En el cual Necesitamos trabajar En conjunto Esto es algo Que hemos empezado A trabajar Hace dos o tres semanas Atrás Hicimos una reunión Con todos los técnicos De la liga Con el cuerpo técnico De la selección Como para De alguna manera Empezar A generar Estas redes Y estos vínculos Directos Para que los técnicos Puedan llegar A estar Más comunicados Con nosotros Y nosotros Con ellos Porque creemos Que ese debe ser El trabajo Y volviendo a Gonzalo Bueno Ahora A fin de mes Ellos tienen una concentración En el Senar Y ya estuvimos hablando Para poder hacer El acompañamiento De alguno De los profesionales Del cuerpo técnico De la masculina Porque de alguna manera Es lo que Hemos propuesto En nuestro proyecto Si bien El cuerpo técnico Nuestro Es un cuerpo técnico Para los varones Pero bien entendemos Que necesitamos De nuestro lugar Apoyar el crecimiento De otras De las otras modalidades Tanto sea Los juveniles Las infantiles Las chicas Es decir El cuerpo técnico Masculino Está a disposición De alguna manera Por darle Un nombre De las otras modalidades Del fútbol Como para poder Acompañar ese crecimiento Así que Que sí Con Gonzalo Tenemos una comunicación Fluida Profesional No solamente Por los jugadores Sino también Por la selección Hablabas recién De los jugadores Aquellos jugadores Que por supuesto Ante un cambio De cuerpo técnico Se sienten Con nueva energía Otros tal vez No tanto ¿Qué jugadores Creés que serán Los grandes protagonistas De tu ciclo? ¿Qué jugadores? Bueno Es una pregunta Difícil de responder No digo en este momento Uno los tiene en la cabeza Y sabe que Que van a explotar En algún momento ¿No? Yo Tenemos No quiero ser Injusto Con muchos de los chicos Pero Entiendo que Como decís vos Hay jugadores Que están consagrados ¿No? Que son Los chicos Que nosotros O los jugadores Que nosotros Siempre conocemos Y que hace Desde el año 2013 Que vienen jugando Y que vienen teniendo Un cierto rodaje Internacional El caso de Coqui El caso de Maxi De Ángel De Fede Son jugadores De Nico Vélez Que son jugadores Que ya tienen Un cierto rodaje Internacional Y que podríamos decir Que están consagrados A partir de los logros Que han tenido Y de otros jugadores Que fueron siempre Acompañando ¿No? Lucas Obviamente Históricamente Hablamos De Silvio También De Nahuel Heredia Que últimamente Estuvo también Metiéndose En cada una De las listas Marcelo David No quiero olvidarme De ninguno Pero si tenemos Muchas expectativas Con los más jóvenes Creemos que este Es un ciclo En el cual Junior Está Ezequiel Fernández Brian Pereira Nacho ¿Cómo? A Junior Fernández A Junior Lo conocemos bien Porque ha nacido En la Fundación Para Deportes Exacto Así que a Junior Lo conoce muy bien Creemos que Junior Tiene muchas condiciones Y que ojalá Sea este el ciclo En el cual pueda Puede explotar Deportivamente Hablando ¿No? Pueda surgir Y pueda firmarse Al igual que Jesús Al igual que Ignacio Oviedo Eric Vega Que ha empezado De a poquito A empezar A estar dentro De lo que es La selección Son jugadores Que de alguna manera Tenemos muchas expectativas Que van a tener Un compromiso Alguno de ellos En Colombia A fin de año Y obviamente También Con jugadores Que tal vez No son tan jóvenes Pero que no han tenido Un recorrido En la selección Tan Tan importante Como son Gastón Gavillo Como es Eduardo Aguilar Que son jugadores Que recién están asomando A nivel selección Pero que ya No son tan Chicos de edad Pero que en sus provincias Han tenido un recorrido También Y obviamente Santiago Lozano Uno de los arqueros De misiones Que ahora está Con una lesión En el hombro Pero que bueno Que también Tenemos muchas expectativas Porque también El recambio de arqueros Se va a ser presente En algún momento De hecho Vamos a hacer Una prueba de arqueros Dentro de poquito Porque creemos Que la construcción De un arquero Lleva muchos años Y que está bueno Que empecemos A tener Ese plantel de arqueros Que queremos tener Para que vayan Uno con otros Acompañándose En este crecimiento Los más jóvenes Con los más Con los mayores Y los mayores Hacia los jóvenes También en todo Lo que puedan Ayudar Y acompañarlos En este crecimiento Así que No quiero ser injusto Con nadie Pero bueno Son los Los nombres Pero A ver Me parece sumamente Importante Que Que por ejemplo En el día a día Este un Vicente Zucala Miguel González Son chicos Que hacen Y que potencian Permanentemente Y que a veces En ese trabajo En ese trabajo Silencioso Hace que Jugadores como Maxi Como Nico Como Marcelo Paniza O como Brian Puedan tener El nivel Que tienen Uno Está acostumbrado Muchas veces A hablar De esos jugadores Consagrados Pero no nos tenemos Que olvidar Que detrás De esos jugadores Consagrados En el día a día Hay muchos jugadores Que ponen Su granito de arena Para que esos jugadores Consagrados Cada vez puedan Elevar más Y más su nivel Entonces por eso No quiero olvidarme De ninguno de ellos Y no quiero ser injusto Todos van a tener Sus posibilidades Y a todos Les vamos a dar Las herramientas Para que desde su lugar Puedan pelear Por un lugar en la lista Después obviamente Uno tendrá que elegir Los que cree conveniente Para ese torneo De acuerdo a los objetivos Trazados Pero de alguna manera Como hoy decíamos Y como vos bien decías recién Todos tienen esas Nuevas expectativas A partir de un cuerpo Técnico nuevo Que es natural Como nos pasa En todos los deportes La última Para ir cerrando Esta primera charla Con vos Agradecerte el tiempo En este primer programa Para Deportes Radio Y por supuesto A lo largo del año Haremos mucha más Hablar de los consagrados Silvio Velo ¿En qué situación Está Silvio? Que es el más conocido De los jugadores Argentinos ¿No? Que es una marca A registrar también Sigue entrenando Está en las listas Y demás ¿Cómo lo tenés a Silvio En ese aspecto? Bueno, que no pudo No fue convocado Para Tokio Exacto Silvio sí Silvio está entrenando Silvio De alguna manera Desde el lugar Que le toque estar Y de hecho Lo hemos hablado Lo hemos hablado En esta concentración Con él Hemos tenido una charla Bastante profunda Sobre diversos temas Ha renovado su compromiso Él sabe Que tiene hoy Como vos decías Años en este juego Y que también Hay chicos Que están asomando Y que son competidores puros ¿No? Y natos con él Esto plantea Una competencia sana Y él a esto Lo ve como Un desafío Entonces La verdad Hacía mucho tiempo Que no lo veía Entrenar en una concentración Como lo vi En esta concentración ¿No? Y eso la verdad Que también Hoy hablábamos De los jóvenes Y bueno Hablando ahora De los no tan jóvenes Las ilusiones Se van renovando ¿No? Y uno siempre quiere Estar en consideración De un cuerpo técnico Desde el lugar Que le toque estar a Silvio Sea en una lista O sea estar fuera De la lista Yo creo que Que hoy Si sigue trabajando Como lo hizo En esta concentración Es un Un camino a seguir ¿No? Es una marca registrada Y como cuerpo técnico Y como cuerpo técnico Lo queremos acompañar En todo lo que Él decida hacer En este tiempo ¿No? Como todo Como a todos Pero sabiendo Que bueno Que obviamente Es un jugador Que ha dado todo Por esta selección Y que siempre Uno quisiera Tenerlo cerca En cualquiera De los lugares Que pueda estar ¿No? Porque es un referente Importante Y porque como vos decís Es una marca registrada Y no hay persona Que no te pregunte por él ¿No? Creo que nos pasa a todos Y te preguntan Por qué no estuvo en la lista O si sigue jugando ¿No? Creo que hoy Silvio está en un lugar En el cual Hay que cuidarlo mucho Y acompañarlo A todas las decisiones Que él Quiera tomar ¿No? Con respeto Y obviamente Dándole todas las herramientas Para que él Se sienta Cómodo Está entrenando Y de hecho Vino a entrenar Ayer vino Un doble turno Es decir Está realmente Muy muy bien Y quiere competir ¿No? Obviamente que quiere competir Por un lugar Y está en todo su derecho Para hacerlo Después obviamente Deportivamente Uno va a elegir A los que Realmente considere Vuelvo a repetir Que están en condiciones O que en ese torneo Son los que Pueden aportar más Y estará O no Pero las herramientas Y el lugar Lo va a tener Para poder pelear Claudio Agradecerte Esta media hora De charla Aquí con Paradeportes Y con todo el equipo Periodístico Todo el público Que nos está siguiendo A través de la radio Y de todas las plataformas Aquí de Paradeportes Te mandamos un fuerte abrazo A ser extensivo A todo el cuerpo técnico Te deseamos el mayor De los éxitos En este nuevo camino Ahora como entrenador De los musciélagos Y bueno Y aquí estaremos Con Paradeportes Para acompañar Cada uno De los pasos de ustedes Te mandamos un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Claudio No, gracias a ustedes Hasta la próxima Estoy a disposición Cuando quieran pasar A ver un entrenamiento Saben que estamos ahí siempre Así que muchísimas gracias Y bueno Será hasta pronto Un saludo a toda la audiencia Y gracias Gracias por esta invitación especial Y al primer programa del año Gracias a ustedes Chau chau Muchas gracias Claudio Y así pasó Claudio Falco El nuevo entrenador De la selección argentina De Puntos 5 para ciegos El nuevo entrenador De los murciélagos En este nuevo ciclo Camino a París 2024 Vamos al primer corte De la séptima temporada De Paradeportes Radio Y volvemos Porque tenemos Un montón de información No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores para que no Se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Google Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles Están para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura De punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan San Juan Estuvo en los 18 kilómetros Él hace Giesbondo Que es algo Como relacionados al maratón Si se lo quiere llamar Para que entienda Dame un segundo Niko Estamos ya Volvimos en Paradeportes Radio Estamos ahora en simultáneo Con Ecomedios AM 1220 Lo seguimos en simultáneo A través de las plataformas De Paradeportes A través del canal de YouTube De la cuenta de Facebook De Twitter De Twitch También a través de Natación Paralímpica Argentina De básquet adaptado Fava Y de la Fundación Paradeportes Así que ahora Ya estamos de nuevo Y estaba Nicolás Carrizo Contando lo que está ocurriendo En los Juegos Paralímpicos de invierno Con Enrique Plantei Y Nicolás Lima Contanos lo de Nico Lima Entonces Nico Nico, perdón Sí Él estuvo Como decían Esquí de fondo En 18 kilómetros Una de las competencias más largas Y también estuvo en Spain Que es la única velocidad Que tiene su especialidad Estuvo en el puesto 17 En la primera Y en el puesto 27 En la segunda Le queda la de 10 kilómetros Que es la más corta Entre comillas Tiene una carrera muy larga Y viene a ser 18 kilómetros Porque es una distancia Mucho más reducida para él Como contaba Bases de Guerra del Fuego Está en su primera experiencia Nos contaba en la previa En la nota que publicamos En Pradeportes Que él quiere rodearse De los mejores De la competencia De la experiencia De una carrera por delante Y bueno Apuesta a tener rodaje En esta edición De los Juegos Paralímpicos Que implica su debut Para él En la máxima competencia Plantei Desde el otro lado Que es una carrera ya Consagrada Buscaba ese resultado Que ya pudo conseguir Perfecto Toda la información De los Juegos Paralímpicos De invierno De Beijing 2022 Minuto a minuto También en todas Las redes sociales De Paradeportes Paso con Nico Con tenis Porque también hay Información de último momento De tenis Y vuelvo con Con Juaco Y fútbol para amputados Que se viene también El sudamericano Contanos En tenis Nico ¿Qué pasa con Gustavo Fernández Y con Florencia Moreno? Bien Un repaso mínimo De Gustavo Fernández Estuvo en la gira por Australia Y contamos también Las redes de Paradeportes Durante todo enero En febrero Fue subcampeón En Rotterdam En Holanda Y volvió a la competencia En Estados Unidos La semana pasada Con dos torneos El primero Fue en Georgia En Atlante En una ciudad cerca de Atlanta En la que fue subcampeón Perdido ante el número uno del mundo Shingo Cunhieda En la final Y esta es Donde también estuvo Florencia Moreno Por supuesto En el cuadro femenino Llegó hasta cuarto de final Esta semana Arrancó un nuevo torneo En Estados Unidos En una ciudad muy cercana También a donde se encontraban Que es un super serie Es lo más parecido A un Master 1000 Para los que conocen De tenis Y el circuito profesional Es un torneo muy importante Que Gustavo Tiene a Gustavo Como uno de los favoritos Por supuesto Un cuadro bastante accesible Para él Al menos hasta semifinales Donde se cruzaría Con el japonés Cunhieda Pero todo arrancó Con un cómodo triunfo Sobre el brasileño Daniel Rodríguez La semana pasada Y en esta semana Frente a otro sudamericano Alexander Cataldo Por 6-4-6-1 Así que Gustavo ya está en cuarto de final Va a enfrentarse A un amigo de él El español Matilde La Puente En esta semana Encajó un clásico Que se llama El torneo estadounidense El arranque Para Florencia Moreno Fue con derrota Ante una de las top 5 Por lo que Ahora se dedica Al torneo de dobles Arrancó con un triunfo Y veremos Cómo le va A la semana A la candidatura Perfecto Y ahora iremos En un minuto Con canotaje Antes de pasar A Juaco Si ya estás por ahí Recordar que Vuelve Exportopédica El miércoles 30 de marzo Y jueves 31 de marzo Exportopédica En Costa Salguero Ahí va a haber Un espacio dedicado Al deporte Un espacio Organizado Con la Fundación Para Deportes Exportopédica Donde va a haber Distintas exhibiciones De diferentes disciplinas Así que Miércoles 30 Y jueves 31 Exportopédica En Costa Salguero Pueden ingresar Y anotarse En www.expo-medio-ortopedica.com Expo-medio-ortopedica.com Ahí sí estaremos Con para deportes Y las distintas federaciones Con un evento Impresionante Acompaniendo también A la gente De ITM Ortopedia Con sus zapatillas también Billy Futweger Un saludo grande A Diego Y a Florencia Uro Por acompañarnos Permanentemente Y aprovecho Para saludar también A la gente De En Casa A Facundo Y felicitas a Dar El agradecimiento de siempre A la gente De Go Wall Al municipio de Mar Chiquita Y a la Secretaría de Deportes De San Juan Que nos siguen Acompañando permanentemente Ahí te vemos Cuaco Con Tenemos ahí Información De Fútbol para Amputados Porque se viene ahora Dentro de muy pocos días En cinco días nada más El sudamericano en Colombia Contanos un poquito No se te escucha ¿A poco? En realidad Una semana Porque la fecha de inicio Es el 16 de marzo También en Colombia Donde ahora está La selección argentina De rugby Sobre silla de ruedas Se va a jugar Una Copa América Un sudamericano Que va a otorgar Tres boletos Para el Mundial de Turquía En Argentina Ya tiene la lista definitiva Con la que va a viajar Ya tiene el fixture Se va a enfrentar con Perú Chile, Brasil, Colombia Después queda libre Y cierra con Uruguay Y con Ecuador Faltan definir Algunos detalles administrativos Para confirmar todo Y que Argentina Aparta este fin de semana Rumbo a Colombia Bien, perfecto Ahí le voy a decir a Dami Que se prepare Con el básquet También tiene Nico Información De Silza Y de Boca Y también Meter un bocadillo De Fadepac Se viene la primera Concentración en Formosa Tanto de hombres Como de mujeres De fútbol 7 Para personas con parálisis cerebral Rumbo a la Copa del Mundo De Barcelona Que se va a jugar En mayo Así que ahí los tigres Y las tigresas No sé si ya tienen nombre Las chicas Van a estar Junto con Marcelo Sánchez El entrenador En Formosa En la primera Concentración del año Hombres y mujeres Preparándose Para lo que va a ser La Copa del Mundo En Barcelona En mayo Así que toda la gente De Fadepac También Muy prontito Estaremos publicando El torneo de bochas Que se va a realizar En la ciudad De Mar del Plata Así que toda la información Va a estar ahí ¿Estás Damián ahí? Hay que seguir en Dami Y Nico Porque vamos a hablar Del básquet Recordamos Que la Federación Argentina De básquet adaptado Tiene nuevas redes sociales En Instagram Y en Facebook Básquet adaptado Faba Faba con Melarga Federación Argentina De básquet adaptado Y en Twitter Básquet Faba Toda la información ahí Dentro de muy poquito También se viene El sitio web Un renovado sitio web De la Federación De básquet adaptado Ahí estamos viendo En la pantalla Toda la información Fotos Diseños Hoy fue Hoy es el cumpleaños ¿No? ¿De quién es el cumpleaños Hoy Dami? Tenemos Mariana De Mariana Pérez Así que le mandamos Un link gráfica Como lo vemos en mucha A Mariana Pérez A todas las A todas las lobas también Ahora Muy importante De la selección argentina Recordemos que las lobas Salieron subcampeonas Del sudamericano Que se disputó en diciembre En el Senar Los varones salieron campeones Y ambos van a estar Disputando La Copa América En San Pablo Brasil Del 9 al 19 de julio Que es clasificatoria Para el mundial Que se va a disputar A fin de año También se viene dentro Un poquito La liga argentina De básquet Y que tenemos El viernes Del básquet Concentración De quienes De los De quien tenemos Dami Tenemos concentración De la selección argentina Juvenil De básquet Adaptado Que este viernes Se concentrará En el Sedima Tengo a mano La lista de concentrados Si querés Podemos repartir Los nombres Para empezar A interiorizarnos Son Brian Bordón De Sedima Valentín Gómez Piñero De La Pampa Deportivo Pampiana Martín Cito De Sedima Tomás Ezequiel Molina De Zica Darío Cargallo De Zica Santiago Valenzuela De Municipalidad Almirante Brown Tomás Mancilla De Cidelli Santiago Galván De Almirante Brown Lisandro Sarsa Lisandro Sarsa De Posadas Que también estuvo Con la selección Mayor La semana pasada Tiago Martínez De Alianza Concepción De Uruguay Enzo Castillo De Artis Rodrigo Joel Rojas De Granadero Y Rodrigo Aaron López De Sedina El cuerpo técnico Está conformado Por Mauro Valera Que es el director Técnico Nacional Juan Domínguez Entrenador Junil Amado Pérez Entrenador Asistente Se te escucha Un poquito mal Damián Se te va Se te va La voz Se te fue La voz Ahí está diciendo Técnico Que es de la Juvenil Por eso también Tantos nombres Que hoy vienen De Juvenil Pero estuvieron Hace un par de semanas Trabajando con la mayor En Sedima Así es Se entrecortó un poquito La voz Ahí hablamos de Juan Domínguez Que es el entrenador De esta selección Juvenil Perfecto Podemos recordar Dami Cordito Tenemos Se viene el primer Torneo ¿Sí? A ver TR21 ¿Sí? El primer torneo De la Federación Argentina De Deportes Para Atletas Con Síndrome de Down En el SENAR Torneo multideporte Que se va a desarrollar Desde el 20 de marzo Al 23 de marzo Recordemos que El 21 de marzo Es el Día Internacional De las personas Con Síndrome de Down Así que Se viene un torneo Está la información Publicada En Paradeportes Con más de 100 deportistas De 11 provincias Argentinas Así que Se viene Vamos a decir acá Argentina TR21 Los deportes Van a ser Futsal Natación Natación artística Con Jacinta Martínez Rancese Atletismo Básquet Tenis de mesa Y tenis Y haber una exhibición Y clínicas De gimnasia Artística También Así que Estaremos por supuesto Ahí acompañando A la federación Y a todos los deportistas Y también para esa fecha Va a haber algo muy especial Con Paradeportes Porque adelantamos Que se vienen más libros De la colección Somos Deportistas Ya la semana que viene Vamos a anunciar El primer libro De esta segunda etapa Hemos hecho el libro De Silvio Velo De 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 Daniela Jiménez De Yanina Martínez De Gabriel Cópola Y de Mauro de Pérgola Así que Se vienen tres más Tres más Tres novedades Tres novedades Tres nuevos libros En la colección Somos Deportistas Ya la semana que viene Estaremos contando Más detalles Del primero Que vamos a lanzar Tenemos entonces También tiraste Lo de básquet Tiramos la La información Y tenés Cuaco ¿Estás por ahí? ¿Sí? Cuaco ¿Estás por ahí? Bueno Tenés para elegir Ya hablaste De frutos de paraciegos De amputados Hablaste de pesas ¿Sí? Saludos a Charlie Quinteros Te mandamos un fuerte abrazo Que nos está siguiendo Y nos queda un minuto De aire en la radio Y seguimos Aquí unos minutos más A través Del streaming Contanos un poquito De pesas Y las novedades de pesas No Este viernes Va a haber un torneo Nacional en el Senar Con participantes De todo el país Masculino y femenino Diferentes categorías Mañana vamos a publicar El flyer Con la invitación No es entrada libre Para el público Pero bueno Seguramente Estaremos presentes Con algunas fotos Algunos videos Y la noticia Más importante En el año En el mundo Del levantamiento De pesas Aptado Es que Lucas Gareca Se retiró De la actividad Una lesión Que lo estaba molestando Hace un tiempo En uno de los hombros Fue lo que Empujó A dejar El levantamiento De pesas Pero no el deporte Porque él Nos contó así Medio Entre líneas Que se va a dedicar A otra actividad En deporte adaptado Vinculada al atletismo Así que apenas Lo confirmo Será noticia Acá en Paradeportes Perfecto 21 a 59 Vamos a hacer el cierre ¿Sí? Formal De Paradeportes Radio En Ecomedios AM 1220 Nosotros seguiremos Unos minutitos más Con toda la información Porque tenemos Un montón de contenido Así que toda la gente Primero el saludo A Gerardo Subirana A toda la gente De Ecomedios Y nos encontramos Por la radio Por AM1220 El próximo miércoles A las 21 En Paradeportes Radio Así que Gerardo Le damos el pase Un abrazo grande Y nos volvemos a encontrar El próximo miércoles A las 21 En Paradeportes Radio Y nos vemos en el próximo miércoles